va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos hechos 24 15 la biblia habla de dos grupos de personas que resucitarán y tendrán la oportunidad de vivir para siempre en la tierra los justos y los injustos los justos son los que sirvieron fielmente a jehová durante su vida y los injustos son las personas que no lo hicieron como esos dos grupos van a resucitar significa eso que sus nombres están escritos en el libro de la vida antes de morir los justos ya tenían sus nombres escritos en el libro de la vida se borraron sus nombres cuando murieron no porque siguen vivos en la memoria de jehová él no es dios de muertos sino de vivos porque para él todos ellos están vivos eso significa que cuando los justos vuelvan a vivir en la tierra sus nombres estarán escritos en el libro de la vida eso sí al principio a lápiz por así decirlo no 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 no